Volvemos a los corzos correntinos y estas son algunas de las figuras de Zapucay, la comparsa del gallo. Antes que nada agradecerle a toda la gente que está del otro lado de la cámara e invitarle para que un año más, como siempre, como todos los años digo, invitarle a este carnaval correntino que vengan a mirar y que se van a sorprender como cada año. ¿Qué significa para Keco Ruiz este carnaval? Este carnaval para mí significa mi carnaval número 22 dentro de la fila de Zapucay. Este año Zapucay presenta lo denominado Zapucay de la nueva era, que vendría a ser la era de acuario. Entonces todo lo que tratamos es todo lo que se vivió en la era de acuario, todo lo que fue revoluciones, todo lo que fue la parte de los hippies, es un tema muy grande, muy extenso que Zapucay lo sabe desarrollar muy bien y espero que eso se esté viendo dentro del corzódromo. ¿Y vos a qué representas? Todo lo que sea el primer bloque representa todo lo que sea la parte de insectos, que según lo que me explicaron es lo que más o menos transportan, es el cambio de una era a otra, se produce a través de los insectos. Entonces nosotros somos todo el primer bloque, la parte de insectos, que es lo que venimos abriendo, lo que vendría a ser la nueva era, que es la nueva era de Zapucay, por supuesto. Bueno, feliz carnaval. Gracias igualmente y otra vez agradecerle un año más por estar acompañando a lo que es este carnaval y gracias por todo lo que aportan para nosotros. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Tazano y represento, abro el bloque del amor. ¿Primer bloque estás? No, estoy en el segundo bloque. O sea, está la apertura que es la era dorada y sí vendría a ser el primer bloque, la era del amor. ¿Qué significa para Alejandra Tazano el carnaval? Pasión. Pasión, esa es la definición. ¿Qué le dirías a la...? Pasión, alegría. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a la gente que todavía no vino a este carnaval? Que venga, que disfrute, que se dé la oportunidad de pasar una noche inolvidable. Que conozca lo que es el carnaval de corrientes. ¿Cuánto tiempo demandó hacer tu traje? Cuatro meses. Cuatro meses y me lo confeccionó César González, a quien le agradezco muchísimo. Mi nombre es Inés Gómez Sierra y soy de la comparsa Sopoja. ¿Qué representás? Íbamos en el bloque de apertura, que es la parte dorada, digamos. Somos insectos y todos solistas dorados. Bloque dorado, la era dorada. ¿Qué le dirías a la gente que todavía no vino al corso? Que vengan, que vengan, que hay mucho para disfrutar. No solo de mi comparsa, sino de todo el carnaval en general. ¿Y qué significa el carnaval para vos? Una pasión, una alegría, compartir con familia, con amigos, divertirse, pasarla bien. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Rosana, doctora, ¿cómo andas? Soy Carlitos. Estoy acá atrás, Carlitos Nancieri, atrás de todo este personaje, que este año me toca hacer una presentadora de 1960. Un look muy Sixty, guantes, un trajecito Jackie Kennedy. Voy adentro de una televisión presentando el alunizaje. ¿Qué significa el carnaval para vos? Y es pasión, pasión, es familia, es diversión, es para mí crear, poder expresarse, es arte. Mucha gente, muchos artistas están acá, cantantes, músicos. Mira, yo también tengo mi micrófono que me hice, compitiendo con vos. Y la verdad que es muy grato, mucho crecimiento, mucho crecimiento porque uno se junta con un montón de gente y siempre terminas aprendiendo algo. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Y mira, esta noche yo creo que Zapucay, como cerramos, vamos a cerrar con todo. La familia ha crecido muchísimo, la familia de Zapucay. Cada día hay más integrantes y esa es una felicidad para nosotros, porque el semillero va creciendo y cada vez con más fuerza y con más pasión. Así que estamos muy contentos que esta noche se cierra con todo. Hola, soy María Cecilia Ruso y este año me tocó abrir Zapucay. Con toda la adrenalina, por supuesto. Sí, más o menos, está lleno, así que muy contento porque es re lindo bailar a la tribuna llena. Para Cecilia, ¿qué significa carnaval? Güey, carnaval es parte de mi vida. No sé, no me imagino sin él. Dentro de que soy muy chiquita, era parte de Zapucay, así que es parte de mi vida, de mi familia. Nosotros carnavaleamos todos juntos y nada, no me imagino mi vida sin el carnaval. ¿Hace cuántos años entras en la comparsa? Hace 20 años. ¿Qué le dirías a la gente que todavía no vino a verlas? Que vengan, que es un show único, que le ponemos mucho esmero, ensayamos mucho, laburamos mucho haciendo nuestros trajes y ponemos lo mejor para brindar un espectáculo que es muy lindo. Todas las comparsas ponemos el mismo esfuerzo. ¿Cuánto tiempo demandó confeccionar tu traje? Más o menos un mes. Bueno, felicidades y arriba Zapucay. Gracias, arriba Zapucay. Soy con parcero, te invito a soñar, todo corriente, esta fiesta ya es carnaval. Vení a bailar y ya empezó la fiesta de Zapucay, vení Zapucay. Vení que el gallo llego, bailando a mi corazón, el carnaval es mi pasión. ¡Arriba Zapucay!